Esa tato tiene un pájaro en la cabeza, mira Vamos a empezar el recorrido en la plaza Es medio nublado pero si está caluroso Y aquí empieza nuestro recorrido Muy largo y cansado No sé por qué está cerrada la plaza, algo debe haber acá Es el señor, no sé cómo se llama, el señor del pájaro en la cabeza General Juan Cuauza Esparza Vamos a ver cómo se llama A los obreros de Nuevo León No sé si es A los obreros, es una estatua como no se llamase pero es que es Los obreros, los que murieron en el incendio de Parque Encomidora Esos son los matachines Mira Tomás Un matachín Y no se dejan ahí Hoy grabando se tapa con el arco Llegamos a la estatua de, ¿cómo se llama? No, no hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos No le han dado una pintadita ni nada Ah, mira de aquí es donde se veía Se veía el cerro de la silla Pero ahorita hay mucha contaminación y no se ve ni un solo cerro El señor de los hogares, ¿cómo se llamaba? Ah, de este No Guardate el de la espada ¿Te acuerdas la película del de la espada del rago? ¿Te acuerdas la película del de la espada del rago? ¿Qué? No sigamos nuestro camino, nos falta todavía un vuelo para llegar al parque, ay, tanto tiempo después, estamos por llegar a la entrada principal del parque fundidor. Súper cansadas, todavía no empezamos el recorrido, colación monocytorial. Me desplanaron. Aquí empieza lo vuelo. Todo eso tenemos que caminar, caminar hasta allá. Todo eso y hasta allá está la entrada del parque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ese cómo se llama? José María Morelos y Pavón. Mira, no fui a la escuela. No sé cómo se llama hasta ahorita que me dijeron. ¿Y este se llama? Vamos a ver la cara para ver cómo se llama. ¡Mariano Escobedo! ¡Mariano Escobedo! Mira, mi hijo sí es aplicado. Y a aquel sí lo conozco. José María Morelos y Pavón. Ese es Benito Juárez. ¿Y este cómo es? ¿Qué se llama? ¡Mariano Escobedo! No se le dé la cabezota, así ya está. No sé si es que ya no recuerdo cómo se llama, pero es por donde entramos a un recorrido del parque. No hay mucha gente. Pensé que iba a haber muchísima gente. Todavía no saben que ya se puede pasear en domingo. Es el primer domingo que nos sueltan después de un año. Sí! ¡Gracias! 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 Quiero ver esas letras y se pueden ver Sí, no me voy a dejar de ver este A ver si se alcanzó ¿Cuál es el nombre de Dios de todo poderoso? Yo digo de Montenayor, el nombre de su majestad real, el rey de Angélica de Nuestro Señor. Hago función de ciudad metropolitana, junto a un monte grande y ojos de agua que llaman Santa Lucía. Y se ha de intitularse, intitular, intitule, e intitule Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y fe y testimonio, Extremadura, ojos de Santa Lucía, por institución del nuevo reino de Nuevo León. En 20 días del mes de septiembre de 1596, acta de fundidora de Monterrey. Después de enseñarnos a leer, wow, no había visto esto nunca. Nunca había venido aquí.